Hola amigos de Pio Deportes, estamos con Eros Brassini, el cual es parte de los Oriental Steelers. Los Steelers que hoy se coronaron una vez más campeones de la Liga Dominicana de Fútbol Americano. Brassini, cuéntanos, tú volviste a esta temporada a la Liga y te coronas como campeón. Bueno, es una sensación fantástica, ya que no me había quitado muchas satisfacciones en esa Liga. En mi experiencia anterior, ya me acuerdo la primera entrevista que me hicieron al primer juego, repito todo lo mismo, me sentí de una forma fantástica aceptado en ese grupo. Y pude poner de lo mío ya que se habían perdido varias estrellas anteriores. Y de verdad que me siento súper bien y grato por haber jugado con todos esos compañeros que se han convertido rápidamente en mi hermano. ¿Cómo fue la química entre tú y el coach? Ah, bueno, el coach tiene un conocimiento bien amplio del fútbol, así que ha sido muy sencillo como entrar en sintonía. Con la extensión de la temporada ha sido más fácil también entrar más en sintonía con mis receivers, aunque hoy debido a la necesidad de hacer correr el tiempo no se pasó mucho. Pero hemos trabajado muchísimo para mejorar eso. Y bueno, agradecido con el coach por la oportunidad que me dio, porque yo llegué a un equipo que ya estaba organizado y me dio entrar y me dio ayudarlo y me dio la posibilidad de jugar. De jugar. ¿Qué podemos esperar de ti la temporada que viene? ¿Retornas? ¿Vuelves a irte? Cuéntanos. Bueno, ya que mi línea ofensiva en toda la temporada me dio solamente con dos golpes, yo creo que puedo aguantar una más. Si ellos siguen conveniéndome así. Hoy tengo que dar una chiquedita a la cadera, pero para el año que viene estoy listo. Bien, muchísimas gracias Eros, muchas felicidades por esta gran victoria de ustedes, que la disfruten. Gracias, mil gracias y buenas noches a todos. Bien, las palabras de Eros Brasil y el quarterback de los Oriental Steelers. Seguimos aquí con los jugadores de los Oriental Steelers, campeones, una vez más, de la Liga Dominicana de Fútbol Americano. Estamos con Leo Tapia, uno de los receptores del conjunto. Leo, cuéntanos, hoy una impresionante victoria para retener la corona. Cuéntanos sobre este partido, tu experiencia y lo que podemos esperar para la temporada que viene. Bueno, lo puedo decir, este partido fue un partido que siempre se jugó con besa, no en principio. Tenemos un lema en el equipo, cabeza fría, corazón caliente. Y eso es lo que siempre llevamos al campo, sabiendo toda la jugada, que bastante práctica tuvimos para perfeccionarla en el campo. Eso nos llevó a la victoria. ¿Cómo fue la relación entre ustedes y el dirigente Rodolfo Vázquez? Muy buena persona, incluso esta temporada fue el nombre de Rodolfo Vázquez. Un gran coach con un gran corazón, que el equipo lo ama. ¿Cómo podemos, o cómo puede el equipo mantener la actitud en alto ya para la temporada que viene, habiendo ganado dos de manera consecutiva y cinco campeonatos de los últimos seis? Hay una sola palabra. El esfuerzo le gana el talento, y eso es que siempre estamos en el campo, trabajando duro para ser campeones. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, Julio. Y muchas felicidades. Muchas gracias. Bien, señores. Seguimos con Pío Deportes.